Hola, bienvenidos al vlog. Hola, aquí estamos ahora para explicar tres cosas que como ustedes ya lo saben es muy interesante. ¿Por qué? Adentro, ¿cuánto hay? ¿Cuánto le cabe? ¿Cuánta capacidad? ¿Qué significa? Por ejemplo, si ustedes ven el camión o la pista de agua, del agua potable, ahí adentro de agua, ¿cuánto le cabe dentro? Por ejemplo, en litros, por ejemplo, 40.000 litros, es bastante grande. Otro, otro auto, el tanque, ¿cuánta capacidad tiene dentro? 500 litros de gasolina le cabe. Que está lleno, 500.000 litros de gasolina, por ejemplo, el refresco, ¿cuánta capacidad tiene? Si nosotros lo vemos, el refresco tiene 3 litros de capacidad. A eso me refiero con capacidad. Como sabemos, hay el de animal, la capacidad de cosas, por ejemplo, armas y... Armas eléctricas. Pero, ¿cuál de estas tiene más potencia? Vamos a ver... Wow, animal. Tiene dentro el águila de energía. Vamos a ver la foto. Uf, como ustedes ya saben cuánto tiene de energía. Volteos. Vamos a explicar. Primero, ¿cuántos metros? Dos metros. Y peso, medio, medio kilo. Uf, dentro, dos voltios. 750. Wow. Es como un humano atravesaría. Pero muy poco. Pero... Cuando lo agarra, pues probablemente sí sea mucha energía. Pero con el tiempo, puede ser que le dañe o algo, lo tengan que llevar al hospital. Pero muy poco tiempo, es igual, es poco. Es, por ejemplo, ponemos la luz, vamos a cambiar un poco, nos da toques, nos retiramos, apagamos la energía y lo podemos hacer despreocupadamente. Pero igual, es muy poco tiempo. Pero cuando es mucho tiempo, es horrible. El tiempo pasa, hay muchos daños. Y ahora, ¿dónde está acostumbrado? Siempre, en los ríos. Están acostumbrados, siempre, la mayoría, en los ríos. Despreocupado en tocar. ¿Dónde? La pierna o el brazo. Porque ahí está la energía. Pierna o brazo. Tres, dos, uno. Bien, 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 bien. Bien. Lo que hace es crear unos cursos que simulan los cursos del cerebro. Y entonces, los músculos interpretan que el cerebro desordena que estos músculos se pongan en tensión. Al ponerse en tensión, el agresor cae. Siempre, siempre cae. El segundo, como ya lo sabemos, también en distintos países, también tiene las armas, como lo sabemos, armas. De electrochoque. Con energía. Electrochoque. Uf. Como sabemos, es muy fuerte la potencia. Ustedes lo saben. Dentro, como... Energía. Energía. ¿Cuántos? 750 voltios. Muy fuerte potencia. Ahora vamos a explicar. ONU. ONU. La ONU lo sabe. ¿Cuánto porcentaje de muertes? Es decir, 90% de muertes. Los responsables de los policías o... Los responsables de las policías o... Y lo tiene la ley de... Y obviamente están furiosos, enojados. Porque saben que... Cada uno de los países lo tiene. Porque las armas... Bueno... No importan con el tiempo. Pasa el tiempo. Y puede ser que se haga un daño. O hasta muerte. Eso. Como sabemos, hay muchas muertes. Como el contacto. Del músculo. Toca el músculo. Como ustedes ya lo conocen. Por ejemplo, cuando hacemos ejercicios. Y queremos tener tríceps. Queremos estar... Musculosos. Es lo mismo. Empieza a hacer como vibraciones. Que para... Pulsaciones. Y... Eso es dentro. Músculosos. Músculo motor. Es igual. Músculo. Ese es el nombre. El arma... Nos perfora. Hace el contacto con el músculo. Y también... Viceversa. ¿Cómo se llama? Sistema nervioso. Del cuerpo. Hay dos. Y hacen la unión. Para que se pueda hacer la descarga. Y quizá con el tiempo. Pues no importa. El policía... Con el tiempo. Pero... Hay una muerte. Hay un tiempo límite. Puede ser vivo. Dos... A tres minutos. Lo pueden salvar. Llevarlo. Y... A la cárcel. No hay problema. Pero la ONU lo sabe. Los policías... No les importa. Porque no es un problema grave. Pero la ley... Lo dice. Y lo sabemos... Cada país. Lo muestra la ley. El tercero y último. Es igual. Se parece. Siete mil voltios. Diferentes. De los suyos. Que es una arma de... Choque. Por ejemplo. Yo me voy cuidando. Llega alguien. Me quiere robar. Pero de seguridad. Es muy importante. Como lo sabemos. El tiempo. Me da el choque. Y basta. Dos o tres minutos. Y ya. Vienen. Los sueltan. Me regresan mis cosas. Y me puedo ir. Me salvé. De seguridad. Pero. Puede ser que lo lleven a la cárcel. Y estamos de suerte. Esto es la ley. Es un comparativo. Para que lo puedan ver. Y puedan estar también. Ustedes informados. Para que. Sepan que. Los voltios. Es más potencia. ¿Cuál? La arma. Y. La arma de. Choque. Por el tiempo. Pues no. No sabemos. ¿Verdad? Pero. Muchísimas gracias a todos. Por ver mis videos. Ojalá que. Todos sigan. Compartiéndolos. Con sus amigos. Difundiéndolos. Por favor. Ayúdenme. Ok. Muchísimas gracias. Que crezca esta comunidad. Un abrazo. Hasta luego. 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 Hasta luego.